No quise dejar pasar más tiempo para regresar al terruño, aunque sea para retomar contacto con mi tierra, con mi gente, con la realidad del país de la que yo estoy separado hace mucho tiempo. Pero tengo mis compromisos todavía de trabajo en Europa, de manera que tengo que ir a solventar esos problemas y luego encarar la repatriación, como se podría decir también en mi caso. ¿Tiene algún proyecto literario específico para el nuevo tiempo que está viviendo nuestro país? Yo creo que la novela que estoy escribiendo desde hace más o menos dos años, incluye, como es una novela que arranca desde la guerra del 70 hasta nuestros días, un tiempo narrativo interno de la novela, es toda esta época que ha habido nuestro país desde su martirologio de los 870 hasta nuestros días, de manera que incluye forzosamente no una narración en forma de crónica de las cosas que están pasando en nuestro país, sino siempre en el terreno de la literatura de imaginación, que está, por supuesto, muy anclada en la realidad y en la historia. Es fundamental para que un artista pueda expresarse, para que un sabio, para que un investigador, para que un artesano puedan expresar sin restricciones su sensibilidad profunda y su pensamiento también más profundo en su obra literaria. Solamente eso puede hacer genuina una producción cultural. Creo en el niño que nació por despertar, creo en el hombre que murió por no callar, sé que habrá un día que los sueños puedan ver su sol final. Las 14.16 minutos, T9-200 sobre el Aeropuerto Internacional Presidente Stroessner. Este es el momento donde ustedes podrán apreciar a través de imágenes de Canal 9 y el Sistema Nacional de Televisión, la máquina de la aerolía comercial de Baric, que tras 42 años de exilio, retorna a nuestra patria el escritor Augusto Roa Bastos. Creo en el niño que nació por despertar, creo en el hombre que murió por no callar, sé que habrá un día que los sueños. Este es el momento de tierra paraguaya para Augusto Roa Bastos, tras 42 años de exilio, que así retorna a nuestra patria, en esta línea aérea comercial de Baric, que viene de Río, Escala, San Pablo, Foz de Iguazú, y Aeropuerto Internacional Presidente Stroessner. El retorno, tras 42 años de exilio, uno de los máximos exponentes de la letra paraguaya, Augusto Roa Bastos. Y este es el momento en que Augusto Roa Bastos habla para su país. Uno de los motivos fundamentales de este viaje ha sido reciclarme un poco con respecto a nuestra realidad, que yo desde lejos sentía que iba evolucionando muy rápidamente, a tal punto que en alguno de los artículos últimos que yo había escrito con respecto a la situación política y social de nuestro país, yo de cierta manera había previsto esta salida como la única posible para la realidad del Paraguay. Es decir, el Paraguay ha cubierto con exceso su precio, su cuota de sangre para tener derecho a la democracia. En el momento en que se produce un acontecimiento como el que estamos viviendo ahora, tenemos que felicitarme, es una falsedad. Nosotros somos un país adulto, estamos con unas convicciones muy firmes y con una conciencia muy real de lo que acontece realmente en el Paraguay y en el contexto del mundo. Ya no hay que decir solamente de América Latina. Estamos viviendo un mundo que se va concentrando cada vez más como un pequeño universo, de manera que no ignoramos nada en lo esencial. Y el Paraguay tiene que ser considerado desde hoy en adelante como algo que forma parte de ese contexto del mundo, de nuestro mundo contemporáneo. Yo creo que esa es una de las cosas que nos corresponde a nosotros como periodistas, como gente que usa la palabra en función informativa, en función de mensaje, poner de resalto. ¿Cómo se puede administrar desde el punto de vista cultural el proceso en nuestro país? Bueno, yo creo que desde el punto de vista cultural lo que hace falta son condiciones, condiciones que hagan posible, que no obstaculicen el desarrollo de nuestra cultura. Para mí fundamentalmente, esto lo he venido diciendo ya en el avión, ante gente que me ha estado haciendo entrevistas en el avión, que esta condición fundamental para nuestra integración y nuestro progreso cultural es fundamentalmente la libertad de expresión, fundamentalmente. Sin libertad de expresión para las ideas, para las distintas convicciones, para los distintos ángulos de enfoque de una realidad compleja como la nuestra, la producción cultural nuestra no podrá contribuir en lo que puede, en lo que puede a que este proceso de democratización hacia una efectiva democracia pluralista se consolide, se profundice y progrese en lo que debe ser. Esto por eso yo siempre planteo como una condición básica, primaria, en el que toda la gente pueda expresar libremente sus ideas que hacen justamente la levadura de la producción cultural. Gracias por ver el video.